¿Qué es la Unidad? Es un equipo muy comprometido y que tenemos una gran responsabilidad y es sobre todo un proceso de pedagogía, cómo podemos llegar a los lugares más recónditos del departamento, cómo en todos los lugares del departamento conocen qué hace la unidad, quiénes somos y qué hacemos, porque de ello depende que podamos ayudar a encontrar estos cuerpos que están desaparecidos hace muchos años y sobre todo devolverles o ayudarles a que las personas superen ese dolor que tienen. Entonces tenemos una serie de compromisos, de responsabilidades, de retos, pero hay un reto que es muy importante que es sobre el tema de la comunicación y ustedes van a ser muy claves en todo este proceso. Necesitamos de la ayuda de ustedes para poder llegar a esos lugares recónditos y ejercer o cumplir el mandato que tiene la unidad con los dos planes regionales que tiene Búsqueda, de todo, que cubre toda la parte de Tame y Arauca y las Sabanas y todo el tema del Zarrari. Bueno, entonces la meta aquí es encontrar, a eso le vamos a apostar, de la mano a la pedagogía, de la mano a la difusión, pero también llegando a los territorios más apartados. ¿Ha venido trabajando usted con la unidad de Búsqueda? No, me acabo de vincular el 3 de septiembre. ¿Cómo recibe esa entidad, dependiendo de que hay una misión importante que se ha seguido en los diferentes cementerios, en el departamento de Arauca, seguir llegando a los territorios y es también un compromiso que desde la UEP sigue avanzando en el territorio? Sí, aquí lo más importante es que tiene un equipo muy comprometido, muy profesional y ellos siguen cumpliendo con todo este trabajo. Yo llego a acompañar este ejercicio que ya se viene desarrollando, a acompañar y a liderar la oficina, abrir esos espacios institucionales, acompañar a esos comunitarios y seguir en el proceso que ya da la unidad avanzada del año 2016. Algo importante, una coordinadora para el departamento de Arauca, que creemos que es vital, es el tema de nuestras comunidades indígenas. En días pasados, suscritos, pues, siempre hemos tenido que entrar supermanente con indígenas, especialmente del sector de Cañas Rabas, donde están las comunidades inú, allí está Romano, Inusión, Conquista, y estos pueblos han pedido en un momento dado que les apoyemos, ustedes, para buscar a muchos líderes, a muchos indígenas que lamentablemente han sido llevados de sus resguardos y que hoy no se conoce absolutamente nada y se presume que han sido, digamos, desaparecidos allí o muertos en su territorio, que es muy extenso en el sector de Arauca. Sí, casualmente he tenido la experiencia de haber trabajado con los jignos desde que llegué aquí al departamento y con las poblaciones indígenas. Las conozco, he ido a territorio, he estado en todo el territorio de los jignos en Selva de Lipa, en Puerto Rondón, y en las comunidades desplazadas que estaban incluso en Tame. Ahí yo creo que lo importante es cómo acompañamos a recopilar toda esa información, porque la tenemos y está dispersa en diferentes documentos, en diferentes oficinas, y ahí es también cómo, en un lenguaje muy claro con ellos, podemos empezar a recabar esa información. Aquí hay una persona que se encarga de todos los temas de enfoque diferencial, que ya ha empezado un proceso con indígenas recientemente. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, y ahí estuvimos nosotros participando. Y en todos los espacios aprovechamos para hacer pedagogía, pero también para tener la posibilidad de recoger estos casos que están. Y ahí en ese escenario tuvimos la posibilidad de recoger tres casos de los indígenas que estaban participando en ese escenario. ¿Qué acciones le espera al departamento de Arauca continuando esta misión? Y también, primero, se ha llegado al municipio de Sabena, también se ha hablado de llegar a la zona de frontera para conseguir esas investigaciones. ¿Qué acciones esperan para cerrar este año? Nuestra ruta en nuestro norte son los planes regionales. A eso estamos nosotros llamados y estamos trabajando en ellos. Ahí estamos, el gran reto es también cómo llegamos a los cementerios rurales, porque sabemos que hay muchos cementerios rurales, ya los tenemos identificados, hemos empezado a ingresar a algunos de ellos, pero también tenemos una gran apuesta este año por los cementerios centrales que están acá en Arauca, que ya se han venido haciendo unas identificaciones, unas entregas, y como lo decía Adriana, en Saravena y en Tame, donde viene haciendo una caracterización. ¿Qué acciones se han realizado en la zona de la zona de Arauca?